Para más videos sobre los problemas de la gente, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. La situación de Brasil es parte del contexto internacional de la crisis profunda que vive el capitalismo. Y esa crisis aparece en la economía y luego trae como consecuencia una crisis social con el desempleo, con las condiciones de vida cada vez peores para la clase trabajadora. Y una crisis política porque la gente ya no se cree en los gobiernos. Ante ese cuadro de crisis, el plan del capital en todo el mundo es que para salir de ella, ellos necesitan apropiarse de forma privada de los bienes de la naturaleza. Como el petróleo, mineros, biodiversidad, agua, etc. Segundo, privatizar las empresas estatales que dan mucha ganancia. Tercero, quitar los derechos de los trabajadores para con eso volver a tener una alza en la tasa de ganancia. Y por último, privatizar los servicios públicos, transformar la salud, la educación, la vivienda, no más en un derecho, sino que en mercancías. Bueno, para poner adelante ese plan, ellos necesitan gobiernos de derecha. Y así, con la ascencio de Trump en Estados Unidos, luego, utilizando todas las manipulaciones posibles, impusieron gobiernos de derecha en India, en varias otras partes del mundo. Y así fue aquí en Brasil, donde para ellos enfrentar la crisis con su plan, nos impusieron a este señor, que es un despreparado, es un maluco, como dice Lula, porque no tiene ninguna capacidad de, de hecho, incluso sacar el país de la crisis. Entonces, nosotros estamos viviendo eso. El gobierno que está tratando de privatizar los recursos naturales, está quitando derechos de toda la clase obrera, ahora poniendo más fuerza para quitar la jubilación pública y jugar todos los trabajadores, por lo menos los que tienen algún empleo formal, para la previdencia privada, que es lo que interesa a los bancos. Entonces, lo que estamos enfrentando es una lucha de clases agudísima, donde el gobierno, al servicio del capital, intenta imponer su voluntad, jugando para la clase trabajadora, para la población en general, todo el costo de la crisis. Están tratando de quitar la jubilación pública de los campesinos y les ofreciendo que de ahora por delante sólo podrán aposentarse cuando tengan 65 años de edad, cuando ahora la ley es para 55 las mujeres y 60 los hombres. Y sólo un campesino podrá jubilarse, si compruebe que contribuye durante 40 años para el Instituto de Previdencia. O sea, los campesinos estarán fuera de la previdencia pública, se morirán mucho tiempo antes. Bueno, del lado del pueblo no hay muchos secretos. Mucha gente se asustó con el ascenso de un gobierno de extrema derecha, neofascista. Contra el comunismo, por nuestra libertad, contra el Fondo de São Paulo, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff. Por nuestras fuerzas amadas, por un Brasil encima de todo y por Dios encima de todos, pero nosotros, no sólo en el MST como en otros espacios colectivos como la Frente Brasil Popular, hemos defendido la tesis de que tenemos que resistir a esa ofensiva del gobierno y al mismo tiempo tomar iniciativa de movilizaciones de más. Pero felizmente, el avance del gobierno sobre los derechos de los trabajadores fue tan avasalador que en cuatro meses ya las contradicciones aparecieron. Y un gobierno que tenía a principios del apoyo del 80% de la población, ahora tiene el apoyo sólo del 30%. O sea que el 70% del pueblo ya no cree en este gobierno. Y eso entonces ha posibilitado que en varios momentos hemos logrado grandes movilizaciones de masa, como fue el día 15 de mayo cuando millares de estudiantes y profesores, maestros y la población en general salió a las calles en defensa de la educación pública y contra los cambios que ellos quieren en la Previdencia. Eso tuvo mucho impacto porque hubo ciudades como San Pablo, Río, en las capitales por lo general, con movilizaciones con más de 100.000 personas. En San Pablo había 250.000 personas. Y además hubo manifestaciones en más de 160 ciudades. Eso no se había visto incluso en los tiempos de Lula y Dilma. Solo se comparó a la gran movilización contra la dictadura de las diretas en la década de 80. Y ahora, el día 30, volvimos a nos movilizar y estamos nos preparando para el 14 de junio defragar una grande huelga general. Donde ahí sí se van a juntar estudiantes, maestros y la clase obrera. Y nosotros del campo, nos vamos a sumar a esa huelga general de alguna forma, barrando los caminos, impidiendo que las mercancías circulen y haciendo nuestra parte en esa demostración de todo el pueblo brasileño que no aceptamos esas ideas fascistas, no aceptamos la retirada de derechos de la clase trabajadora y lucharemos para que los problemas sean resueltos y que el costo no va sobre la espalda de los trabajadores, sino que la misma burguesía que es la responsable por esa crisis capitalista, trate de resolverlos. Y entonces hay un clima nuevo en Brasil. Un clima en que las personas perdieron el miedo y están dispuestas a movilizarse. Entonces yo creo que los próximos meses serán meses muy interesantes en el marco de la correlación de fuerzas, de la lucha de clases brasileña, que incluso puede influenciar a otros países para que desde aquí nosotros logremos frenar las pretensiones fascistas y el plan de recuperación, de acumulación del capital de las grandes empresas y del capital financiero. Bien, como todos ustedes deben haber acompañado por la prensa internacional, Lula ni siquiera es un prenso político. Lula es secuestrado por el capital brasileño que se utilizó de manipulaciones judiciales y primero lo encarcelaron de forma injusta, sin ninguna prueba. Luego lo prohibieron de concurrir a las elecciones, también de forma injusta, porque hubo otros candidatos que estaban en la cárcel y disputaron las elecciones. Y tercero, lo prohibieron de hablar con el pueblo porque sabe de su lideranza y de su poder de convocatoria hacia el pueblo brasileño. Que Lula está en la cárcel como un secuestrado que la burguesía nos tomó de la clase obrera, porque todos comienzan a darse cuenta que si Lula estuviera en la calle, ellos no tendrían la capacidad de imponer esas reformas contra el pueblo como quieren. Entonces yo soy optimista y tengo seguridad que en los próximos meses libertaremos a Lula para que él se incorpore a todo ese esfuerzo de trabajo de base, de movilización, de agitación y propaganda para que logremos frenar las pretensiones de ese gobierno de locos fascistas que no tiene ninguna responsabilidad con el futuro de Brasil y mucho menos con el pueblo brasileño. Que cantar Que vamos a triunfar Avanzan ya Banderas de unidad Y tú vendrás Marchando junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera florecerá ¡Gracias!